muchas gracias a solubles instantáneos don café y la prensa del guay un poquito tarde salimos 5 en la mañana con esto lo que es la bioseguridad llegamos hace un momento mi reina bien buenos días para el canal youtube recorriendo los cantantes quiero enviarle un gran saludo a todos los que ven en este canal y darle un gran saludo a buena fe que está cumpliendo los 28 años de cantonización no estamos acostumbrados porque había desfiles por el motivo de la epidemia que hay aquí en el país a nivel mundial pero se llevó un acto muy importante de parte del doctor y algunas autoridades y concejales también de aquí del hermoso cantón de buena feña claro el día de hoy se celebraba nuestro desfile cívico de ahí va la sesión solemne pero como todos sabemos el mundo está atravesando por esta terrible crisis así que se dio este pequeño esta pequeña reunión de unos minutos pero fue muy importante dar a conocer a darle a conocer a las personas cuáles eran las personas que han ayudado en toda esta pandemia le dieron reconocimientos y así o sea hasta ahora la verdad que fue muy ameno este evento ya que el alcalde dio a conocer muchos puntos como se van a seguir los proyectos en este año su mensaje final para la provincia de los ríos en especial para su hermoso cantón como en buena fe para el canal youtube gracias a solubles y tantos años don café y café bueno le deseo unos felices 28 años a mi pueblo san jacinto de buena fe y que todos disfruten buenos en casa solamente disfruten de estas fiestas viva buena fe viva buena fe en sus 28 años de cantonización pero que verá solubles y tantos años con café y café pero aquí desde la provincia de los ríos